...más fuertes y logran vencer a los hechiceros del Círculo Negro. Mientras tanto, en La boda de Jason Quinn, Musa comprende que sus sueños románticos se han desvanecido, pero siempre tendrá a sus amigas. Un mundo virtual. La directora Faragonda no pudo descubrir los secretos del Círculo Blanco, pero dijo que nosotras sí podríamos. Yo creo que es una pérdida de tiempo. Tenemos que intentarlo. Es la única manera de saber qué sucedió con las hadas de la Tierra. Y debemos hacerlo antes de que los hechiceros nos encuentren y nos quiten el Círculo. Con el poder del rastro Magix-Belivix, conseguiremos las respuestas. ¿Cómo funciona? Los objetos y lugares tienen memoria, Roxy. Con este hechizo podemos encontrarla y revivirla. No sabemos qué vamos a ver. ¿Segura quieres hacerlo? Cuando Nebula me usó para luchar contra los hechiceros, entendí lo mucho que sufrieron las hadas de la Tierra. Cada día te pareces más a mí. Solías actuar por instinto, pero ahora sabes lo que quieres. El libro de las hadas dice que Nebula fue una gran guerrera que luchó contra Ogro y sus cazadores de hadas. ¡Esto es el poder de Wings! ¡El círculo! ¿Qué está sucediendo? Aquí está, el último círculo blanco. Hay muchos caminos hacia nuestro mundo, pero este círculo será la última esperanza para nuestras hadas de escapar del mundo de los humanos y regresar a nuestro reino, la isla de Tirnanó. Los portales están desapareciendo, destruidos por Ogro y los hechiceros oscuros. Un círculo negro aparece para combatir el círculo blanco. Muchas de nosotras luchamos contra los cazadores de hadas. El círculo blanco es nuestra salvación. No habrá sombra que oscurezca su luz. La voz de esa mujer es la misma que me dijo que creyera en mí porque soy el hada de los animales. También eres la última hada de la tierra, pero en alguna parte más allá de los portales debe haber otras. Y las encontraremos, lo prometemos. ¿Musa, estás con nosotras? ¿Qué? Sí, por supuesto. ¿Está todo bien? Bueno, estaba pensando en Jason. Él te prometió lanzar tu carrera musical. Él puede hacerlo. Lo sé. Es solo que después de que Riven y yo terminamos, tenía esperanzas de que hubiese algo entre nosotros. Jason es amable y cariñoso. Es todo lo que Riven nunca fue. Jason es un productor musical y cree que tienes talento. No será tu prometido, pero será tu amigo. Nunca se tienen demasiados amigos. Sí, tal vez tengan razón. Tal vez un viaje a la isla a Tirnanó que te anime. Antes de irnos deberíamos esconder el círculo blanco. Creo que sé dónde guardarlo. Miren, usaré Tecnomagia teletransportadora. Hicimos eso para transferir las mascotas. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Me encanta toda esta palabrería técnica! De acuerdo, el objeto ha sido escaneado. Ahora solo necesitamos transferirlo donde nadie lo encuentre. ¿Desapareció? Tecna, ¿enviaste el círculo al Parque Gardenia? No dejen que las engañen. Es el Parque Gardenia Virtual. ¿Lo escondiste en tu videojuego preferido? ¡Qué buena idea, Tecna! ¿Quién pensaría en buscarlo en la Internet? ¡Ese inequívoca vibración mágica está en el aire! ¡Todos la sienten! ¡Esas hadas han activado la energía mágica del círculo blanco! ¡Vamos! Ahora debemos descubrir dónde está la isla Tirnan Ogg. Oigan, ¿qué les parece si formamos una banda musical, Wings? Estamos en una misión, pero... Bien, cuenta conmigo. Solo si me das lecciones de canto. No quisiera alardear, pero sé tocar muchos instrumentos. Puedo verme sobre el escenario. Yo no estaría tan segura, Estela. No es fácil presentarse frente a un público. Bueno, no sé ustedes, pero yo llevo el ritmo en la sangre. ¿Saben? Merecemos un descanso. Llevemos a Roxy al bar, músico, fruta y ensayemos un poco. ¡Genial! Le pediré a Andy y a la banda que nos presten algunos instrumentos. ¡Eres adorable! ¡Esto es una gran idea! ¡Hola! 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 No estoy de humor esta noche, Nabu. Mira, solo quería... Olvídalo. No estoy molesto contigo. Es musa, ¿verdad? Ay, parece que no logro hacer nada bien. Quiero que ella me perdone. Quiero recuperarla, pero ella es tan... ¿Qué? No te atrevas a culparla por lo que sucedió. Nunca se te ocurrió que si te dejó fue por culpa tuya. Eres un celoso. Nunca confiaste en ella. ¿Tratas de animarme o de deprimirme? Sé que ella te importa, pero tienes que demostrárselo. Discúlpate. Ella debe ver lo que sientes y que has cambiado. Trata de verla con otros ojos y hablarle de una forma que nunca antes lo hayas hecho. Y eso... He notado cosas observando a los humanos. A las chicas les gusta ser cortejadas, son sensibles y les gustan las cosas bonitas. ¿No es así en todas partes? Sí, pero a las de la tierra les gustan las flores, los poemas y los regalos. Trata de ser más amable y menos celoso. Sí, pero más que nada dale a musa muchas flores y regalos. Eso puedo hacerlo, pero no esperen mucho de mí en lo que se refiere a poemas. Podría darte una mano si quieres. Solo dime lo que sientes y yo lo convertiré en un poema. ¿Por qué no usas esa libreta para tomar algunas órdenes, genio? Los clientes esperan. Tus ojos como espejos reflejan el... El cielo azul como... como fragmentos del alma. Gracias por la sugerencia, Riven, pero puedo hacerlo sola. Solo quería ayudarte, pero ya veo que no quieres ser molestada. Bien, comencemos desde el principio. Un poeta nunca debe perder la paciencia. ¿Por qué no ponemos la poesía a un lado y vamos por unas lindas flores? Apuesto a que eso servirá. ¡Flores! ¡Claro! Hay una floristería justo al cruzar la esquina. ¿Quieres decir ahora? ¡Claro! Asegúrate de que sea un ramo grande. Ahora ve y no te preocupes. Nos encargaremos de todo. Disculpen. ¡Cuidado! ¡Permiso! Solo era un pequeño ramo de flores. Muchas gracias, Riven. Ryo es alérgico al polen. Espero que estés feliz ahora. Pero, chicos... ¡Vamos! ¡Ustedes me enteraron! El círculo blanco está aquí. Yo lo sé. ¡Rápido! Las Winx podrían estar de regreso. ¡Pequeños monstruos! ¡Suficiente! Nada. No hay rastros del círculo. Pero debe estar por aquí. ¡Estoy seguro! ¡Sí! Lo encontré. ¡No! ¡Espera! ¡Está en un videojuego! ¿Cómo se supone que lo saquemos? Duman, tú quédate aquí. Vigila el lugar y a esas bestias voladoras. Vamos a dar un paseo en un parque virtual. Nadie escapa a mis sentidos, animales. Puedo escuchar una mosca respirar a kilómetros de distancia. Así que, ¿a dónde creen, jefa? Si pudiera volver atrás Lo dejaría todo igual Pero es hora de saber Y en el pasado ver No seas tímido. Dile que te gusta su música. ¿Qué pasó con el lugar? Que antes fue mi hogar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué leyes! Musa, hola, Musa Oye, ¿puedes dejar de moverte? Trato de hablar con mi novia. ¿Qué hace Riven con el público? Le pago para que trabaje, no para que baile. Nunca dejaré de buscarte Cada día me acerque más a ti ¡Muévete! Musa no me verá contigo parado ahí. ¡Musa! ¡Musa! ¡Oye! ¡Cuidándose! ¡Cuidado, amigo! ¿Dónde pertenezco? ¿Por qué quiero saber? Roxy, ¿está todo bien? Siento que algo le sucede a las mascotas. Roxy. Están en peligro. Están en peligro. ¡No se preocupen! ¡Regresaremos! Roxy, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? Alguien entró en la tienda y está amenazando a las mascotas. Están en peligro. ¿Y son ellos de nuevo? Los hechiceros del Círculo Negro. Tenemos que detenerlos. Si amenazan a nuestras mascotas, tendrán que vérselas con nosotras. ¡Vamos, Riven! Las luces están apagadas, pero eso no significa nada. Temo que estén esperándolas. Chicas, entremos primero. Los especialistas pueden entrar después. Ten cuidado, Bloom. Lo prometo, será una buena hada. ¡Cuidado, Arthur! Es nuestro turno. ¡Wings, Bilibix! Bilibix, poder de Wings. Nuestra luz de magia te llenará y te transformarás. Veo que trajeron refuerzos. Un seguro siempre es bueno con sujetos como tú cerca, Dooman. Mi querido, ¿estás bien? ¡Oh, no! El Círculo Blanco está en peligro. Los hechiceros están en el videojuego. Pensé que solo tú podías hacerlo, Tecna. También yo. Y odio estar equivocada. Somos mayores y más sabios que ustedes, hadas. Y conocemos más trucos. Esa es la ventaja de la edad. Tenemos que detenerlos. ¿Hay forma de entrar ahí? Sí, la hay. Nunca lo he intentado, pero... Averiguaremos si funciona o no. Tenemos que salvar el último portal a Tyrnang Og. Hay más en riesgo que nuestras vidas. Timmy, necesitaré tu ayuda. ¿Están listas? ¿Todo claro? De hecho, no. Pero si es la única manera, entonces... Esto no nos hará daño, ¿verdad? Relájense. Estaremos en el juego en un instante. Vaya, ¿es idea mía o este lugar luce totalmente diferente a esta mañana? Es por los hechiceros. Una señal de su magia negra. Ellos quieren que sepamos que están jugando en su casa, pero no nos asustan. Escuchen el silencio. Es casi ensordecedor. No nos distraigamos. Mantengan los ojos abiertos. Tenemos que recuperar ese círculo. ¿Qué pasa? Siento que tengo una de esas pesadillas en las que no encuentro el secador de cabello. Debo encontrar una forma de ayudarlas. ¿Qué puedo hacer? Nada. Eso es, muchacha. Examina el suelo con una onda sónica. ¿Estás preocupado por Musa? ¿Por Musa? No. Por supuesto que no. Ella es grandecita y puede manejarlo sola. ¿Qué fue eso? ¿Vieron algo? Lo vimos, pero las Winx no. Debe haber una forma de advertirles. Vamos, Timías. Tu magia. Tecna instaló algunas mejoras interesantes en la computadora. ¿Están sintiendo algo extraño también? Sí, pero no lo entiendo. ¡Súper Prisma! ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? No, no lo sé. No fui yo. Es decir, sí, pero fue como un sexto sentido. Como si alguien me advirtiera. En algún lugar afuera hay alguien ayudándonos. ¿También nos están viendo? Hola, chicos. ¿Están ahí? ¿Cómo les va? ¡Trueno de verano! Mi poder es demasiado débil. Aquí la naturaleza es una copia de la verdadera. ¡Dale más energía! ¡Más energía! Intentemos esta combinación. Más energía para Flora. ¡Vientos de otoño! Mucho mejor. Se está moviendo. Necesitamos supervelocidad. Bilibix. Wings, velocidix. Wings, velocidix. Pero no nos hemos movido en nada. Todo funciona distinto aquí. Nuestros poderes no son tan efectivos. Lo que tiene todo el sentido es si los hechiceros están controlando el juego. Podría crear una distorsión sónica para distraerlos. Luego ustedes se encargan del resto. Les estoy dando los máximos niveles de energía a las chicas. ¡Ataque armónico! ¡Vamos! ¡Wings Summits! ¡Vamos! ¡Funcionó! ¡Flora! Sí, están acabadas, Wings. Por favor, Timmy, sálvalas. Lo intento. Es solo un juego. ¡Flecha de fuego! ¡Corazón de dragón! ¡No saldrán de aquí, Wings! No irán a ninguna parte. Nosotros hacemos las reglas en este juego. Tengo una idea. ¡Soltemos el círculo! ¡Soltémoslo ahora! ¿Qué? ¿Nos saludan? Lo lograron. Oigan, ¿pero a dónde se fue Duman? Estábamos distraídos y escapó. Nos concentramos demasiado en la pantalla de la computadora y perdimos el rastro. ¿Prometiste que tendrías cuidado, Bloom? No corrí ningún riesgo que no valiera la pena. Te dije que era una buena hada. Vaya, bien hecho, Musa. Estuviste grandiosa. Gracias, Riven. Ni siquiera la red fue un lugar seguro para el Círculo Blanco. Y no sabemos si los hechiceros fueron derrotados o debilitados. Bueno, creo que fueron a esconderse para lamerse las heridas. ¿Qué sucedió? Ellos hicieron contacto con el Círculo Blanco sin usar hechizos protectores. Afortunadamente sigue en nuestras manos. Pensé que los hechiceros se lo habían llevado. En cambio, su energía negativa chocó con la energía positiva, causando una gran explosión. Entonces deberíamos seguir usando el Círculo Blanco. Es el último portal hacia el reino de las hadas. Vamos a ir a Tirna Noga a liberar a esas hadas cautivas. De acuerdo, pero no esta noche. Creo que debemos recuperarnos después de esta misión. ¿Por qué no vamos al bar Músico Frutal a ensayar un poco? ¡Sí! No lo sabes que eres solo tú. ¡Sí! El que en las nubes me hace sentir. El que siempre ha estado para mí. Y mi amor por ti no tiene fin. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Sabes? Para hacer su primer toque como banda, eso estuvo increíblemente bien. Eres grandiosa, Musa. Gracias, Andy. Viniendo de ti es un verdadero cumplido, pero... Oh, no. No me digas que son flores otra vez. ¿Cuál es tu problema? No son para ti, son para ella. ¿Riven? Ah, y por cierto, son bombones. Eran. Tu concierto duró demasiado y hacía calor. Deben haberse derretido. ¿Bombones? Para mí. Oh. Es la última vez que hago algo romántico. Es la última vez que escucho sus tontos consejos. ¡La última! Musa, ¿todo está bien? No, Flora, no está. Al parecer sigo tropezando con mi maduro exnovio donde quiera que vaya. Ya lo olvidé completamente. Tratabas de ayudar a Riven. Bueno, yo tal vez malinterpreté algunos detalles. Solo le daba algunos consejos. Pensé que los sentimientos eran universales. Yo creo que lo son, pero tal vez la Tierra tiene reglas distintas a las nuestras. Cada mundo tiene sus propias cosas. Riven, te debo una disculpa. Nabu me contó y lamento no haberlo notado. Fuiste tan amable conmigo últimamente y tan comprensivo. Pero no sé dónde está mi corazón ahora. Han sucedido muchas cosas y no logro pensar claramente. Necesito algo de tiempo para pensar. Oh, ya veo. Damas y caballeros, esta noche ha nacido una estrella. Seis estrellas en realidad. Estuvieron asombrosas, chicas. ¡Sí! Laila, ¿dónde tenías escondido ese talento? Estuviste genial. Y tú eres un mentiroso. Pero gracias, Mark. Es la clase de mentira que siempre es bienvenida. En el próximo episodio, el Círculo Blanco lleva a Roxy y a las Wings a una dimensión olvidada. El reino de Tir Nan Og. Miles de trucos y los poderes del misterioso Guardián Oscuro esperan a las chicas. ¿Podrán encontrar a las hadas atrapadas? ¡Suscríbete al canal!